tienes tu cuenta suspendida en tiktok ha tratado de todas las maneras posibles de recuperar tu cuenta de tiktok y aún no lo ha logrado pues no te preocupes porque en el vídeo de hoy te enseñaré a cómo recuperar tu cuenta de tiktok en tan solo un minuto y bueno mi gente como puedes ver sé que estás en este vídeo porque ya ha intentado todas las formas posibles de solucionar el problema de tu cuenta suspendida en tiktok y aún no lo ha conseguido aquí te voy a explicar cómo solucionar ese problema y tener tu cuenta intacta en tan solo horasaron por google entraron por twitter por instagram entraron con su nombre de usuario correo electrónico y nada que le acertan su cuenta bueno ahora le voy a explicar lo que yo hice para que me acertara la mía a mí me borraron a mí me suspendieron mi cuenta de tiktok con nada más sin nada menos que con 80 mil seguidores mi cuenta de tiktok ha sido suspendida ahora te voy a explicar cómo conseguir cuenta de tiktok intacta entonces vamos con el vídeo vamos a salir de acá ya que hicieron todo lo posible y nada que le aceptaron su cuenta y vamos a venir al correo como puedes ver este correo que está acá antiespan tiktok.com ustedes lo van a escribir tal cual como lo ven acá este es el correo para mandar la solicitud cuando le suspende sus cuentas o cuando le bloquean su cuenta por error si a ustedes bloquearon su cuenta por error porque hay usuarios que por envidia cuando ven muchas cantidades de seguidores se denuncian su cuenta y tiktok termina bloqueándole su cuenta aquí ustedes le van a explicar los motivos por el cual por el cual le suspendieron su cuenta o tiktok le bloqueó su cuenta si le pasó como a mí que ahora le voy a explicar qué fue lo que me pasó para que ustedes no lo hagan y no le bloqueen su cuenta permanentemente como a mí yo estaba transmitiendo en vivo pero algo hice mal que se me olvidó yo había leído las políticas de tiktok yo estaba monetizando en tiktok estaba ganando dinero en tiktok y que me pasó bueno yo estaba manejando mi pasola pero en verdad que no era yo quien estaba manejando quien estaba manejando era mi esposo mi esposo estaba manejando la pasola y yo estaba atrás y yo lo que estaba haciendo era transmitiendo en vivo mientras mi esposo estaba manejando no sabía que por esa razón podían bloquear mi cuenta y tiktok me la bloqueó lamentablemente permanentemente traté de todas las maneras posibles aquí con este correo le mandé un mensaje a ellos ellos te responden de una vez si te van a aceptar la cuenta o no le mandé un mensaje a ellos que fue al fue el error que cometí para que me suspendieran mi cuenta pero ya yo sabía cuál era el error pero no pensaba que por yo porque quien verdad estaba transmitiendo en vivo era yo no mi esposo bueno por ninguna de las dos formas ellos no quieren que usted transmita en vivo mientras una persona va manejando sea un carro sea un motor o sea una pasola sea lo que sea usted no puede por nada por ningún motivo transmitir en vivo mientras haga mientras haya una persona manejando eso fue lo que me pasó a mí y si ustedes no quieren que le pase pues no lo haga porque tiktok no coge esa le bloquea la cuenta permanentemente y tiene que crearse una nueva desde cero se va a escribir los motivos va a ser bastante concreto y le va a colocar su nombre de usuario que usted como ustedes se llamaban en tiktok aquí va a escribir todo todo detalladamente ellos le contestan si los si ustedes le mandan el mensaje por la mañana ya en las tardes ellos están contestando a ellos le van a dar las respuestas y le van a acertar su cuenta de tiktok otra vez o se la van a negar todo depende del problema que ustedes tuvieron con tiktok y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye gracias por ver este contenido